Muy buenas tardes a todos, queremos agradecer su presencia la tarde de hoy en ocasión de la conferencia conjunta ministerial de los jefes de delegación de los países que integran la alternativa bolivariana para las Américas. Good afternoon, everybody. Thank you very much for being here today with us. It is our pleasure to introduce you the high-level ministerial representative of the Alba Group, the Bolivarian Alternative for the Americas. It is my pleasure to introduce you the minister of Nicaragua, Mr. Paul Olske. He is the minister and private secretariat for national policies in Nicaragua. Our minister from Venezuela, Ernesto Paiva, he is representing the People's Power Minister for Ecosocialismo and Waters. I want to introduce you the general subdirector of Multilateral Affairs, Ambassador Pedro Pedroso from Cuba, and also from Bolivia. I want to introduce you the vice minister of planning, Mr. Diego Pacheco. Now, I want to give the floor to the minister of Venezuela, Ernesto Paiva. Muy buenas tardes. Agradecerle su asistencia a esta rueda de prensa que hemos acordado los países miembros del Grupo Alba. Es importante para nosotros comunicarle de manera conjunta nuestras posiciones, nuestros pareceres, nuestros puntos de vista. En particular, quería hablar de la importancia que le da Venezuela a este foro, a este espacio, entendiéndolo siempre como un acuerdo, una convención, un protocolo, como tenemos hoy el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, que es bajo el marco, bajo el paraguas de la convención. Es importantísimo para nosotros no olvidarnos de la convención, mantenerlas presentes. Hay una expresión que usamos mucho en Venezuela, que yo la asimilo a lo que está pasando aquí. Bajo la constitución, todo. Fuera de la constitución, nada. Eso lo decimos en Venezuela, lo decimos los chavistas, lo decimos los patriotas en Venezuela. Haciendo una... homologándolo con lo que ocurre aquí. Bajo la convención, todo. Fuera de la convención, nada. Y es para nosotros importante, porque hemos notado la intención de algunos países de borrar la convención, de no tenerla presente. Y sacar la convención de los textos de nuestros espacios, implica entonces olvidarnos de sus principios, que son muy importantes para nosotros. El principio de las responsabilidades compartidas, comunes pero diferenciadas, es muy importante, son diferenciadas, son diferentes. No podemos poner una tabla rasa a todos los países, los desarrollados, los que estamos en desarrollo, igualándonos en las responsabilidades. Tenemos responsabilidades, pero son distintas. Y eso proviene también y está influenciado por las responsabilidades históricas que tienen los países. Es para nosotros importante también, un tema que ha sido complejo en esta reunión, el tema de la financiación. Nosotros creemos y valoramos y apuntamos hacia la financiación pública para que los países en desarrollo tengan acceso a recursos para poder abordar los temas de adaptación y mitigación que tanta falta nos hacen y tan comprometidos estamos. Es para nosotros importante la proveniencia de los fondos y que optamos por que sean fondos públicos. Igualmente, para el financiamiento no debe haber condicionamientos que pongan en riesgo, en entredicho, la soberanía de los pueblos y la independencia de los países. Yo diría en líneas generales y muy resumido, estas palabras pretenden poner nuevamente la voz de Venezuela con relación a los principios que hemos mantenido históricamente. Nosotros hemos mantenido en todas las reuniones nuestro apego a los principios y de aquí, de estas posiciones radicales que tienen que ver con las raíces de las cosas, no nos sacarán. Nosotros abogamos porque se sigue avanzando en los temas que tienen que ver con el cambio climático, pero el avance de estos temas nos puede poner entonces en entredicho estos principios que fue lo que hizo que tengamos esta convención y este convenio entre las partes. Bueno, muchísimas gracias.